Una gran noticia es cuando la tecnología sirve para solucionar problemas concretos o por lo menos para intentar resolver delitos que afectan tremendamente a la humanidad porque son realmente horrorosos. La trata de personas, por ejemplo, cuatro estudiantes de la Universidad Nacional idearon una herramienta tecnológica que podría ayudar en ese combate de un delito tan, tan execrable. Uno de esos estudiantes es Juan Esteban Cepeda Baena, de séptimo semestre de Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional. Juan Esteban, ¿qué tal? Bienvenido a la hora del regreso. Hola, Yamir. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ti y para toda la mesa de trabajo por parte del equipo de Aleph Mind. Acaban de recibir ustedes un reconocimiento por una herramienta que diseñaron, Data Jam Pasos Libres. ¿Qué es esa herramienta? ¿Para qué va a servir? Sí, mira, lo que nosotros hicimos fue desarrollar un algoritmo que nos permite identificar en qué páginas web posiblemente pueden estar publicando contenido relacionado con la trata de personas. Esto con la finalidad de aportarle a las autoridades información valiosa para justamente combatir esa problemática. ¿Pero ustedes se presentaron a una convocatoria internacional de empresas e instituciones buscando ayudar a las autoridades en ese sentido? Sí, es correcto. Nosotros participamos en un evento organizado por la Fundación Pasos Libres y la empresa IBM, en la cual buscaban que los participantes en el transcurso de una semana desarrollasen un prototipo de una solución tecnológica basada en datos que permitiera justamente combatir con este grave crimen. Juan Esteban, algo de lo que estuve leyendo, ustedes están para crear como un tipo de radar para estas páginas que se utilizan para captar la atención de las personas que lastimosamente resultan en el trato de blancas. ¿Este tipo de iniciativa sirve solamente para rastreo o si, dado el caso, alguien cae y, no sé, tiene la página web o dónde fue que consiguió ese primer contacto? ¿La aplicación tiene validez ahí también? ¿Puede hacer algo ya teniendo, por ejemplo, el lugar? Exactamente. Nosotros, cuando desarrollamos el algoritmo, nosotros establecimos una serie de parámetros de entrada con las cuales alimentarlo, justamente. Una de ellas, por ejemplo, es lo que tú mencionas. Por ejemplo, nuestro algoritmo recibe sentencias judiciales, la información de las sentencias, y eso le permite, a su vez, poder comenzar la exploración de esas páginas web desde puntos donde ya se sabe que ha ocurrido el delito o desde puntos nuevos. Y para eso utilizamos tecnologías de inteligencia artificiales, para justamente identificar palabras clave, nombres de organizaciones, extraemos también cuentas bancarias, números de teléfono. Y todo eso lo utilizamos para identificar más o menos por dónde se podría estar moviendo este delito en el Internet. Juan Esteban, ¿ya han podido encontrar algún caso, o más bien, ¿ya han tenido algún caso de éxito? Bueno, nosotros hasta el momento, para el marco de la competencia, lo que desarrollamos es un prototipo. No obstante, en estos días, estamos trabajando en un plan post-competencia con las organizaciones aliadas de la solución para ponerlo a correr, esperamos muy pronto. Juan, con cuatro amigos, veo que, y según lo que estuve leyendo, se hizo esta iniciativa, ¿por qué énfasis en esta problemática? Y además, ¿qué otros, valga la redundancia, qué otros términos o qué otras problemáticas quisieran redundar además de la trata de blancas? Juan Ok, pues nosotros desde que nos conformamos como equipo, inicialmente comenzamos siendo un equipo de estudio, nos reuníamos a trabajar. Y desde ese momento, todos nosotros compartíamos una preocupación respecto a todas esas problemáticas sociales. Es algo que nos ha caracterizado desde que comenzamos a trabajar juntos, y justamente vimos esta oportunidad de esta convocatoria para explotar esa preocupación que teníamos. Además, que nos interesaba mucho poder aportar desde las ciencias de la computación, las matemáticas y la ingeniería de esta problemática. Y a futuro, no solamente nos gustaría abordar esa problemática, en realidad nos gustaría que Alex Mind tuviese todo un componente social que abordara problemáticas desde la pobreza, el hambre, entre otras cosas. Y lo que plantean ustedes, digamos, en ese grupo de trabajo, es que quizá esa herramienta se pueda seguir mejorando, es decir, con los expertos en computación de las autoridades, o de IBM, o incluso de la policía. ¿Ese tipo de trabajo que ustedes plantearon puede perfeccionarse para tener mejores resultados? Sí, por supuesto. De hecho, hay muchísima información a la cual actualmente no podemos acceder por términos legales, pero claramente con el apoyo de todo lo que tú mencionas, todas esas organizaciones o instituciones que justamente están creadas para ese propósito, podríamos volver a esta herramienta algo muy poderoso y que podría ayudar a muchas personas. Por supuesto, y eso es tal vez lo más importante, que desde las universidades trabajen en herramientas que permitan solucionar problemas concretos y no necesariamente en investigaciones que se queden en un estante, que se queden en un anaquel. Juan Esteban Cepeda, en la carrera de computación de la Universidad Nacional, gracias por compartirnos esta experiencia esta tarde en W Radio. Gracias a ustedes. Nosotros somos un grupo de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, y si están más interesados, si están interesados en saber más acerca del proyecto, pues pueden seguir como Aleph Mind en LinkedIn o en Twitter. Gracias. Perdóneme, Juan Esteban. ¿Estamos hablando de estudiantes también de los Andes en ese grupo? Sí, señor, efectivamente. Una de las integrantes del grupo, Laura Rodríguez, ella estudia Ingeniería Sistemas en la Universidad de los Andes. Ah, muy bien, pero eso es todavía más interesante que logren cooperar estudiantes de una universidad privada y de una universidad pública en este propósito. Feliz tarde, Juan Esteban, y de nuevo, felicitaciones. Muchísimas gracias. Un saludo. Feliz tarde, Juan Esteban, y de nuevo, felicitaciones.